Hola Fulfanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos. En esta ocasión estamos con el gran encuentro 3 a 3, igualaron. Iba ganando 3 por 0 el Augsburgo y el Bayern Leverkusen se lo igualó por la jornada 25 de la Bundesliga. Con los primeros 3 goles, el hat-trick de Kuhachiol en el minuto 5, 44 y 57. Marcó los 3 para el local. Después el visitante descontaba el minuto 60 con Beli Arabi. En el minuto 80, gol en propia puerta de Berash, el lateral derecho histórico de Los Burgos hace varias temporadas, ya que está jugando en el conjunto de Unido en Casa, en el local. Ascendió, fue capitán, es uno de los poquitos que quedan de ese ascenso. Y es un buen lateral derecho, pero ahí convirtió un gol en puerta, en propia puerta. Y Calanoglu en el minuto 93 decretó el resultado final. En un partido que yo creo que es justo que hayan empatado, si vamos a las chances de gol y a la posición de pelota, fueron 5 contra 5 sacando los goles. Y en la posición de balón, 55 para el visitante y 45 para el local. Vamos a repasar también las alineaciones y después las clasificaciones. El Leverkusen, con este empate, el equipo quedó octavo con 36 unidades, mientras que Los Burgos quedó décimo cuarto con 26. Está a dos puntos el Inter Frankfurt, que bueno, ya jugó. Pero si gana el Darstam, el partido que le queda, lo pasa. Y Los Burgos queda décimo quinto y bastante complicado para la zona del descenso. Igualmente el más complicado de todos, Hannover, por supuesto. Pero bueno, se están empezando a complicar Los Burgos. El local formó con Hitz, Bereich, Gowellegg, Hong, Max, Bayer, otro histórico, el 10, el mediocampista, Korn, Hesgüeyn, Ko, que marcó los tres tantos, el hat-trick, Kayubi y Finbo Gasson. Si no mal recuerdo pasó por la Real Sociedad. El local formó con el arquero Leno, Boenich, Hedvac, jugando como marcador central, lateral derecho de la selección de Croacia, Juvenil, creo que tiene 18, 19 años, sus primeros pasos los hizo en la Roma a nivel mundial, Ramallo y Wendel. Y el mediocampo con Brandt, Kramer, Kalanoglu, Mehmedi, los dos de punta, Kruz y Beliarabi. Así que dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazo de gol. Chau.